Buenas, aquí muchos paquetes y cabezas dinámicas gratis, todos ellos estarán en la descripción del video. También informarles que el paquete de Billy fue eliminado lastimosamente, así que si no te carga bien en los juegos, es por esa razón. Dato curioso, se subió a un paquete invisible por decirlo así, ya que si lo miras de frente, no se notará, eso incluye su cabeza. A las 7 p.m. EST, habrá un concierto en el evento de Yearland, y posiblemente allí esté disponible la prenda 3D filtrada anteriormente, aunque como ya notaron, es limitado a UGC con 3.000 copias lastimosamente. De momento no estoy segura si estará disponible durante el concierto de hoy en la hora mencionada, pero te sugiero asistir. Tenemos 5 nuevos emotes a 25 Robux cada uno, si gustas comprar alguno, lo dejaré en la descripción del video. Bueno eso es todo chicos, bye bye.